¿Cuál fue la situación de desplazamiento forzada de nuestros hermanos venezolanos hacia Colombia? Una de las preocupaciones más grandes de nosotros, de colombianos, era cuál iba a ser el impacto de desplazamiento de todos ellos hacia nuestros territorios. Entonces nosotros los líderes en la Comuna 1 tuvimos inicialmente esa duda grande y ese miedo de que fuéramos a tener un conflicto grande en temas de seguridad, en temas de más pobreza hacia nuestras comunidades. En un principio tuvimos esa dificultad, pero ahorita gracias a todas estas articulaciones nos hemos acomodado, nos hemos unido a ellos y también hemos salido beneficiados. Porque gracias al proyecto que se traen por parte del Consejo Noruego se han recuperado zonas en infraestructura, un parque que se renovó en la zona alta del Aguacatal, un escenario deportivo que se hizo donde nadie le aportaba un peso que fue en Palmas 1 y muchos proyectos más que se han traído. Bueno, todos los talleres del Consejo Noruego nos han ayudado a, primero a conocer, a conocer lo que ya teníamos por conocimiento nosotros, que tenemos derechos, pero exactamente a qué tenemos derecho. Entonces eso es lo que hemos andado con el Consejo Noruego. ¿A qué es lo que tenemos derecho? Así como nosotros, como población colombiana, tenemos derechos, también nuestros hermanos venezolanos también tienen derecho en muchas situaciones. Y es donde el Consejo Noruego nos ha explicado que ellos tienen derecho al tema de salud, que tienen derecho a la legalidad, que tienen derecho a emprender aquí en sus territorios, en el territorio donde estén. Todos esos derechos los hemos aprendido y los estamos llevando a cabo y gracias al Consejo Noruego porque, como le digo, uno a veces piensa que se las sabe todas, pero cuando hay entidades que vienen con sus partes técnicas y todo su conocimiento, con sus profesionales, pues le aterrizan más a uno todas las ideas y todos los conocimientos. Fuera de eso, es repicar ese conocimiento a otras personas que tienen muchas dudas, es algo muy bonito, porque hay muchos colombianos que a veces, pues perdón ahí por algunos casos que dicen que por qué para ellos sí y por qué para los colombianos no. Pero entonces ahí es donde entramos nosotros desde la parte de la capacitación con el Consejo Noruego a explicarles a las comunidades colombianas, a nuestros hermanos colombianos, por qué se presenta la situación, por qué se trabaja con ellos, en todo eso. Entonces todos esos derechos que hemos recibido en los talleres que se han llevado a cabo con el Consejo Noruego han sido productivos no tanto para nosotros como líderes, sino para las comunidades entender la situación que se está pasando ahorita con todos nuestros hermanos venezolanos. Nosotros hemos articulado y nos hemos empalmado, por decirlo así, con todos nuestros hermanos venezolanos, nos ponemos en sus zapatos, los aceptamos, los acodijamos, les damos todo el apoyo que tenemos, que podemos darle porque pues somos comunidades también, que también tenemos muchas necesidades, pero nos apoyamos mutuamente porque sabemos que desafortunadamente por la situación que hay política, ellos están siendo afectados.